Albert Pla, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues nada, que digo yo que era idóneo porque como das las buenas noches, como das las buenas noches en ese Están cayendo bombas sobre Madrid, pues nada, es idóneo para abrir esta edición número 13 de Mi Rollo es el Rock en Tarragona Radio. En Tarragona Radio, y ya que estamos en Tarragona, pues venimos a hacer promo de un concierto, ¿no? Vale, dale, dale fuerte con la promo. Venga, fortísimo. Bueno, se está viendo aquí en vídeo este sábado 5 de febrero, 8 y media de la tarde, en el Teatre Tarragona, en la Rambla Nova. Me he puesto a mirar a ver las entradas que quedan y quedan unas cuantas, quedan unas cuantas todavía. Bueno, a través de alberpla.com se consiguen en la platea alta y bastantes y en el anfiteatro y bastantes. En la baja, pues, gente solitaria. Y ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Que me estás haciendo lo de la primera vez que te entrevisté. Ah, ah, que... ¡Se me quedaba usted en silencio! Te cuento yo mi experiencia con alberpla como entrevistador. Ah, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? ¡Buah! O sea, 21 años, ¡ah! Me parece que era en el Metropol y hacías un concierto con Diego Cortés. Y yo, pues, no hacía mis rollos del rock ni siquiera. Yo era un chavalín, un fan tuyo. Un fan tuyo, que bueno, que hacía secciones. Hacía secciones y, pues, me dispuse ahí a hacerte una entrevista. La verdad es que la entrevista era una porquería, ¿eh? Yo no tenía labia, entonces, para preguntarte nada. O sea, primera pregunta. Bueno, alber, ¿qué tal te fue en aquel concurso que ganaste en Jaén? Madre mía, pusiste una pica en Flandes. Nada, todo era monosílabos, tío. Ah, pues, bueno. Muy bien, por eso te gustó. Hombre, claro. Hombre, la entrevista la tengo por ahí grabada. Además, he grabado en cinta. Ahora esto es otra cosa. Ahora esto es otra cosa. Y, bueno, preséntaselos, ¿acordáis? Que yo lo he visto tres veces ya. O sea, estás frente a un fan. O a un admirador. Qué bien, Jolines. Pues, muchas gracias por la fe. O sea, fíjate tú. Fíjate tú. O sea, yo durante el confinamiento, esa Naomi Alma viende en directo a Albert Pla. Porque te vi en diciembre, en el Dimarts del Albert del Teatro Borràs, que, por cierto, vuelven en alberpla.com. Podéis encontrar, pues, todos esos conciertos, incluido, pues, el de este sábado en el Teatro de Tarragona. Pero mañana, mañana martes, estás en el Teatro Borràs, en la Plaza de Urquinaona de Barcelona. Sí, mañana arrancamos otra vez con los martes aquí en Barcelona, sí. Pues, pues, digo, se lo dije a Pedro Páramo, que, por cierto, Pedro es el mejor marketing andante del mundo. Cuando se acaban los conciertos de Albert, Pedro mismo se pone con el miedo, con el España en guerra, con su material, con el sumiatruitas que daba alguno, vendiéndolos allí al acabar los conciertos, ¿eh? Bueno, a las actuaciones de directo. Sí, es la envidia de cualquier artista. Le gustaría tener un manager como el que yo tengo, sí. Y, bueno, pues, en cuanto a los acordáis, pues, nada, fui a verlo en diciembre y dije, es que hace mucho que no veo nada en directo, y me gustó. Y digo, bueno, pues, lo he visto de lejos. O sea, lo pillé así y dije, mira, ¿sabes qué? Voy a pillar una bastante anticipada y lo veo otra vez. Y te vi, pues, frente a frente. Y luego en febrero, otra vez. Y en septiembre, el miedo 2.0, no veas. Joder, vaya sobredosis de Albert Pla, ¿no? Bueno, pero es que, te digo una cosa, te digo de dónde viene. Yo creo que eres el artista que más años llevo siguiendo. ¿Le ha valido la pena? Sí, o sea, bueno, te he seguido. Tú nunca me has visto atrás, pero la verdad es que me lo he pasado bien. Y te digo cómo es la experiencia. Bueno, cuando tú sacaste a Luzia en tu mall, te seguíamos muchos críos, ¿eh? La verdad es que no sé a lo que llamas crío cuántos años tienes. Yo tengo 42, o sea, que en el 90 tenía 11. Claro, yo ahora ya eres un abuelo y yo estoy al borde de la muerte. Ahora ya tengo tres críos yo, tengo tres hijos. Pero entonces, fíjate tú, oye, menudo ruido que hiciste, ¿eh? O sea, ganaste un concurso en Jaén. Sobre todo entraste en ese concurso, eso es, hay que mencionarlo. Mira, por ejemplo, Silvia, ponme este mi mano en pena. Desde y todo es vanidad, que más o menos te marcas un dueto con el maestro Javier Crae. Y él fue el que insistió 100% que el cantautor catalán debía estar en ese concurso del año 89 de Jaén, ¿no? Bueno, de octubre del 88 me parece que fue esa fecha. Sí, ahí empecé yo, sí. Sí, yo le debo algunas cosas más a Javier Crae, sí. Bueno, muchísimas cosas, muchísimas cosas le debes. Pues volviendo a mi experiencia personal, que nos pasábamos el concierto del Palau de la Música. Bueno, me parece que hiciste una gira cuando salió Luz en tu mall. Después de esa actuación de Jaén, de ganar ese concurso nacional organizado por el Ministerio de Cultura, pues bueno, de cantautores, consigues un contrato, vendes 40.000 copias, tocas en todas las comarcas de Cataluña en medio año y acabas tocando en el Palau de la Música y eso se emitió en TV3. Sí, fue un buen año para mí, sí, fue toda una novedad, sí, 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 cambié de oficio. Antes era camello y me puse de cantante, sí. No estabas en el sector téxtil, me parecía a mí. No eras nadador antes, antes nadabas en mariposa. Sí, yo nada por la mañana y nada por la tarde. ¿Y qué te iba a decir, Albert? Pues cómo nos pasábamos ahí, ese concierto del Palau de la Música, me acuerdo de verlo yo en casa, pues como escuchaba a la polla récords, lo veía a escondidas y era como la sensación de lo prohibido, nos lo pasábamos los colegas, el colega que tenía dos vídeos VHS, como si fuera una porno del plus, ¿sabes? Y se la dando. Bueno, pero que era un disco muy pintón, que por cierto, por cierto, porque la vida sigue y hay que mirar hacia delante o al pasado reciente. Todas esas canciones de esa época de los Entumor, de aquí se acababa el Cast Dunava, que fue el primer disco que me compré yo en mi vida, eso no está en él, ¿os acordáis? O sea, miras hacia un seldís más contemporáneo. Sí, bueno, también mucho depende del día, pero sí, canciones como La sequía o... Yo la he visto en directo, en un Dimash Dalalberg, en El Borrán la vi La sequía, sí, es cierto. La del Gat, también toco a menudo, también la del Torero, la de la Playa, la de la Nana del Antonio, la de las Cabras, hice la del Pastor, hice una gira hace un par de años con Toté y Poltrona y también la cantábamos. Sí, me gustan las canciones, me gustan... Sí, no soy un cantante nada resentido con sus primeras canciones, al contrario, me gusta igual la primera que la última, no les veo la diferencia, sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Yo no sé si eres consciente de que los seguidores tuyos te defendemos continuamente ante el resto del mundo. O sea, cuando tú dices, hoy voy a entrevistar a Albert Pla, hoy voy a ver en directo a Albert Pla, hay un gran número de gente que te dice, pero ¿dónde vas a ver ese tío que ni canta ni...? No se han metido, o sea, te prejuzgan sin conocer lo que haces. ¿Cómo lo ves tú? Pero bueno, que hacemos pues una defensa... No, 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 y nos autojustificamos. Sí, me gusta por esto, por esto y por esto. Bueno, a mí me pasa lo mismo con Arturo Pérez Reverte, que no he leído nunca el libro suyo y me parece que es una mierda de escritor. Entonces lo prejuzgas, ¿no? Sí, o sea que lo entiendo perfectamente. Sí, hay montones de cantantes que odio y que no he visto jamás en mi vida, o sea que... Oye, ¿sabes quién habló bien del otro día? ¿Quién habló bien de ti el otro día aquí en mi rey? Es el rock, el cantante antiguo de los Magos de Oz. Mencionó la carta al rey Melchor, o sea, fíjate, ¿a quién le puede llegar a gustar Albert Pla, no? Mago de Oz. Sí, yo con Mago de Oz recuerdo un viaje en avión en México bastante descacharrante. O sea, ¿los conociste? Antes en los aviones la gente se lo pasaba mejor. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? A ver más cosas, más cosas anecdóticas que tenemos por aquí. Bueno, el concierto yo en su día, cuando te vi en directo en un Dimas de Albert, que eso, ¿os acordáis? Conté unas 14 canciones. En el momento en que te vi yo, en el momento en que te pillé yo, eran, ya te digo, temas más contemporáneos. Si me dices que ha cambiado el setlist a lo largo del tiempo, volveré algún martes estando en Barcelona, porque vivo a caballo entre Tarragona y Barcelona. Pues es que depende, depende un poco del día. Depende un poco del día. De repente me da por hacer unas canciones. Tengo un patrón de concierto que ha ido saliendo a modo de ir haciendo conciertos en el Borràs. Pero que es muy variable. Depende del público y depende del momento. También a veces en el Borràs se viene Diego Cortés y vamos improvisando más un repertorio. No sé, también las ventajas de ir solo que puedes hacer un poco, un poco cada día ir a, no sé, ¿sabes? Sí, bueno, lo que habría que destacar es que es Albert Pla en estado puro. Menos los días en que te acompañe Diego, pero es Albert Pla, él, una guitarra, su locura totalmente controlada, creo yo. O sea, porque, bueno, pues eso está más que ensayado. O sea, tú vas improvisando, pero bueno, esas canciones las tienes súper interiorizadas y muchos discursos yo los he visto incluso repetidos. Pero yo vuelvo, o sea, a mí me mola. Sí, sí, a ver, yo no, ensayar no ensayo. Mis ensayos son los conciertos. Y casi siempre improvisas. Pero cuando hay una improvisación que funciona, pues la vuelves a hacer otro día. Sí, sí, sí. Y te la quedas. A mí tengo mucha memoria. Oye, te quedan algunos conciertos de miedo. Silvia, pónmela de entierro. Te tengo a Silvia aquí, un guión, has hablado con ella, qué simpática es, ¿eh? La verdad, muy agradable. Muy agradable. Silvia, dile algo, Albert, hombre. A ver, no te oímos, no te oímos. Se lo he dicho antes, digo, soy muy fan, estoy atacado. Albert, tengo las cintas, los singles, los tres libros. Ojo, mea culpa, ¿eh? Tengo aquí tres libros tuyos. Pero justamente me he leído la biografía. Los dos tuyos los tengo. ¿A ti no te pasa que tienes libros por casa por leer todavía? Pues yo el España de mierda lo tengo iniciado y el España en guerra me lo tengo que leer todavía. La biografía sí que le pegué un buen tiento en su día. Y hoy he dicho, digo, bueno, pues vamos tranquilamente ya que soy fan. Pero yo confieso que estoy un poco nervioso, ¿eh? O sea, más nervioso de lo normal. ¿Tú no me ves más nervioso de lo normal? Albert, lleva dos de agua, cinco tilas y ¿por qué no hay más, eh? Eso es. Eres mi bisbal, Albert. Bueno, sobre Miedo 2.0 que te fui a ver ahí a la Sala Barch de Barcelona, madre mía. O sea, me dices que los acordáis no lleva ensayos. Pero a ver, para mimetizarte en esa película. Que bueno, los dibujos los hacen unos vecinos tuyos, ¿no? Los Mondongo y Nueve Ojos pues se encargan de toda la película. Y bueno, y la música de Raúl, de Raúl Refri. ¿Cuántas horas de ensayo lleva eso? ¿Cuántas horas de escritura? Porque tú eres el dramaturgo de esa historia, ¿no? Sí, eso lleva un tiempito, ¿eh? Eso está más ensayado, ¿eh? Eso sí, eso sí. Porque si hay algún fallo se notaría mucho. Eso sí que es bastante, es un espectáculo bastante milimétrico. Y sí, tardamos como casi un año en hacerlo, sí. Los ordenadores son muy lentos. Y esto, sí, hay mucho render. Pero valió la pena. ¿Y cuántas horas de ensayo? Muchísimas, ¿no? Pues no, de ensayo no fueron tantas. Porque como ya lo habíamos visto tantas veces en el ordenador. Sí, sí. Y en maqueta, que en realidad fueron pocos ensayos. Pero sí que fue una elaboración muy... Laboriosa. Muy laboriosa. Lo que pasa que éramos muchos y fue muy agradable y muy reconfortante. Trabajar con todo este pedazo de gente así, cada uno en lo suyo, ¿no? Sí, sí. Y dejarse llevar por ellos. Y la verdad es un espectáculo que yo disfruto mucho. Bueno, y la gente que está al otro lado, demasiadas pocas... Bueno, yo estuve en la del jueves, me parece. Y me apetecería volverlo a ver. Bueno, la primera vez que fui a verlo, lo que te decía... Porque al ver plano gusta a todo el mundo. Cuando vi el miedo 1.0, lo fui a ver con mi novia. Y me amargó la obra. O sea, se pasó dos horas quejándose. O sea, y lo puede ver que ella ahora mismo está en León. Que está de vacaciones en casa de la familia. Pero me da igual. O sea, me volvió loco. Pero este tío no canta nada. Pero no se le oye. Pero no se le entiende. Pero no sé qué. Madre mía, la que me dio macho. Pues yo creo que sí que se me oye y que se me entiende. ¿Por qué sí? Yo creo que sí. Que nadie... Está estupendo el miedo. Y luego ya cuando te lo sabes... Oye, que tienes un montón de discos que van naciendo en función de los espectáculos últimamente, ¿no? Sí, casi, casi, casi. Siempre monto el espectáculo y después ya sale el disco. Sí, sí, sí. Sí, las cosas las pienso más para llevarlas al escenario que para meterlas en un disco, la verdad. Sí. El miedo trabajado a la par. O sea, Raúl Refri trabajó el miedo contigo a la par que trabajaba el primer disco de Rosalía. Más o menos. Pues sí, sería por esa misma época. Sí, sí, sí. Es más, no solo... Rosalía no solo trabajaba con Raúl Refri, sino que hasta ese momento había sido la cantante de Diego Cortés. Anda. Iba con la banda de Diego Cortés los últimos tres años, antes de hacer el disco con Raúl. O sea, que tú la conoces bien. Ahora se ha convertido en una superestrella mundial. La conozco desde pequeñita, sí. Anda. Mira, fíjate tú. Fíjate tú los... Bueno, va a salir un nombre más inesperado aquí dentro de esta entrevista. Pero bueno, vamos a ir a por uno un poco más típico. Silvia Extremoduro. Silvia Extremoduro, hombre, el mejor. Mira, 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 mira cómo cantar al ver con ellos. Tu mirada envasada al vacío como una mermelada. Solamente necesito una truta. ¿En qué sonrisa tan rara en el Agila? Madre mía, qué grande. Ahí estamos, sí. Robé una pasada. Y en solitario, ¿le has parado la oreja esto último que ha sacado y a los dos discos que tiene? Al Mayeutica y a los dos anteriores. Claro, sí, hombre. Yo siempre le paro la oreja a Robé. Es el único cantante que vale la pena parar la oreja. Hombre, alguno más habrá, ¿no? Hoy en día. Sí, también, pero mejor que Robé ninguno. Hombre, eso por descontado. Los Derby Motoreta molan. ¿Los has oído? ¿Derby Motoreta al Burrito Cachimba? No, no, no los he oído. La verdad es que no los he oído. Anda, pues te los recomiendo. ¿Te gustaban Triana? Me gustaba Triana, sí. Pues Triana, pero con un punto más moderno. Y ojo que vamos al nombre inhóspito. Silvia, ponme tu canción. Albert Pla la ha entrevistado, la ha interpretado en directo junto a Alfred García. Lo que pasa es que tú no eres Amaya. Sí, pero triunfaré mucho más que ella. ¿A qué sí? Está bonito ese vídeo. Espera que lo ponemos. Estamos aquí en la emisión en directo que se nos ha escacharra el YouTube y no se ve bueno. Luego lo subimos a YouTube y lo ve todo el mundo. Y luego al final la gente entra y ve las cosas. Pero aquí vemos a Albert Pla con Alfred. Y oye, fíjate tú. Fíjate tú. Bueno, ¿cómo nace ese contacto? Yo más o menos me lo imagino. O sea, Alfred le regala a Amaya el España de mierda y gracias a que ellos lo hacen público vendes un montón de libros, ¿no? Pues sí, más o menos debe ser así. Sí. Sí, tenemos amistad con Alfred. En el último disco también cantamos una canción con Judith. Ahí la tenemos preparada. Ahí la tenemos preparada, sí, sí. Sí, muy majete. Alfred, sí, hombre. Fíjate tú. Qué programa de rock diferente. Hoy estamos empezando con Albert Pla y vamos a escuchar una canción de Alfred García. Albert Pla ha hecho algunas incursiones en la ranchera. Incluso me parece que tienes un disco después de no solo de Rumba vive el hombre. Hay un disco de rancheras ahí en el tintero, ¿no? Que se quedó ahí en no sé dónde yo. Ahí se quedó, sí, 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 sí. Ahí está. No solo ese disco, claro. Yo creo que, no sé, el 90% de las cosas que haces se quedan en el tintero, ¿no? Mira, mira, aquí está esta ranchera de Albert Pla junto a Alfred García y Judith Farrés también. Asumimos un poquitín. Esta la ponemos un cacho más y ya me despido de ti, ¿vale? Muy bien, como tú quieras. Ahí vamos. Tú verás lo que harás. Tú verás lo que harás. Yo te he dicho que te amo. Y ya está. 1997, así se llama el nuevo disco de Alfred García. Esta canción que la compuso en tu casa después de Nacuyi Bullets, ¿no? Sí, Alfred, a veces se pasan unas temporaditas en casa. Me gustan mucho las setas, como a mí. Uy, pero yo creo que otros tipos de setas, ¿no? No lo perviertas, Albert. No, no. Ya has entendido. Oye, que el disco está bien, ¿eh? O sea, yo nunca pensé... O sea, gracias a Albert Pla me he puesto un disco entero de Alfred García, un chaval que fue a Eurovisión en el 2018, por ahí. ¿No? Alfred y Amaya fueron en el 2018 y el disco está bien. O sea, si tiene su punto, tío. Bueno, Alfred tiene muchas cosas que decir. Mola, mola. Sí, sí, sí. A la espera, a la espera de las cosas que haga Alfred. Pues mientras quedamos a la espera de las cosas que haga Alfred, os recuerdo, os acordáis, este sábado 5 de febrero en Tarragona, en el Teatro de Tarragona, a partir de las 8 y media de la tarde, Albert Pla, su espectáculo, pues, ese... Al estilo de lo que hacías en el 20 de genarios, ¿no? Un espectáculo a multimierda que le llamabas tú. Tú solito, a guitarra y manejándolo todo, aunque, bueno, yo creo que hay algo de trampa ahí. Yo creo que te lo manejan también. Y... Sí, sí, dime, dime. No, no, no. Me dejes ir riendo. Y bueno, que tienes un montón... O sea, Albert Pla es, lo tengo aquí apuntado, escritor o dramaturgo o guionista, narrador, nadador en la modalidad de mariposa. Eres actor, eres historiador, y de paso que eres historiador eres youtuber. Y de paso que eres youtuber y historiador eres locutor de radio, ¿no? También has sido payaso, has sido clown, has sido cantautor y comediante y humorista, ¿no? Mira, ya estoy cansado, ya estoy cansado. Muchas cosas, ¿eh? Pero nos dejamos una. Una que yo me sé. Silvia, ponme la sintonía de la sección de cocina. Porque aquí en Mi Rollo es el Rock, somos un programa de rock diferente, porque tenemos una sección de cocina y me parece que a ti se te da bastante bien, ¿no, Albert? A mí me entretengo bastante cocinando, sí, la verdad, me gusta. Pues mira, tenemos al otro lado del teléfono a un señor Isma Colombo, ¿cómo estás? Hola, buena noche, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenas noches, padre. Pues bueno, aquí está la sección de Isma, que cada lunes le preguntamos, Isma, ¿qué cenamos hoy? Y hoy pues nos trae... Bueno, Isma era cantante de un grupo de punk y al final se ha acabado quedando aquí en Mi Rollo es el Rock hablando de croquetas y de cremas y de postres. O sea, no sé cómo hemos acabado así. Hay que hacer muchas cosas en la vida para no aburrirse. Todo es crear, todo es crear. Y es que te iba a decir, Isma, ¿qué tienes hoy? Bueno, si quieres preguntarle algo a Albert, aprovecha que lo tienes ahí. No, nada, que hostia, me ha gustado el rollo de La Ranchera esta última. Tampoco sería yo del público que suele escuchar al Fred y, hostia, no estaba mal, ¿eh? No, pero que está bien, que está bien. O sea, y el disco entero, 1997, muy recomendable. Nada, espero que le vaya muy bien aquí en Tarragona, que somos una plaza difícil de hacer sold out, pero espero que tengamos... Y en Albert, Albert. Albert tiene el sold out ya casi hecho y con esta entrevista de Mi Rollo es el Rock, vamos, se llena el anfiteatro de atrás, se llena lo que queda de la platea y eso está da goma gom. Bueno, Isma... Joder, yo voy a estar de exámenes ese fin de... Me va a tocar un poquito las narices, pero que os lo paséis muy bien. Tú estarás allí, ¿no? Yo no estaré porque estoy en Barcelona esa semana, pero le he dicho que vuelvo a ir a la siguiente a Dimash de Albert, que es lo mismo. Bueno, pues cojonudo. O esta noche... Voy al grano un poco, que tengo que dormir a la niña, que la tengo aquí ya gritando. A ver. ¿Os gusta el pollo frito del Kentucky Fried Chicken? A mí me gusta. A mí también, pero hay un pequeño problema. La mayor accionista de Kentucky Fried Chicken en España es una pava de box. Y tienes que elegir entre apoyar a la ultraderecha o comer pollo frito. Perdona, perdona. La mayoría de negocios de este país... Son así. Sí, la verdad es que sí. O sea que... No entraríamos a ningún sitio. No, no. Bueno, os voy a dar una alternativa para comer pollo frito sin apoyar a la ultraderecha, ¿vale? Por si os apetece. A ver. A ver, es una receta bastante guarrindonga, ya os aviso, ¿vale? Muy bien. Porque el pollo frito... Más que una receta, es una técnica de cocina, digamos. Es un tipo de rebozado que hacen los americanos bastante... No sé si lo habéis probado alguna vez, el rebozado este, que es como una capa muy gorda, ¿vale? Básicamente se tiene que poner a marinar el pollo o si lo quieres hacer vegano, esto lo puedes hacer con coliflor, por ejemplo, o con tofu. Tienes que ponerlo a marinar en agua con diferentes especias, ¿vale? Las típicas son pimentón, dulce, cebolla en polvo... Esto, una cucharada de café, ¿vale? Lo pones en agua, ¿vale? En el agua le pones una cucharada de café de cebolla de esta machacada que viene en los típicos botecitos de especias, ajo en polvo, pimentón dulce, pimienta de cayena, pimienta y me parece que comino, ¿vale? Todo esto lo pones en agua y pones trozos de pollo, estilo nugget un poquito más grande. En ese agua lo tienes en la nevera pues unas seis horitas, ¿vale? Luego, en otro bol, tienes que poner harina con sal y le pones las mismas especias que le has puesto antes, pero en lugar de una cucharada, media. Entonces el proceso es muy sencillo. Sacas del agua el pollo, lo pones en la harina, lo vuelves a sacar pringosito de la harina, lo vuelves a meter en el agua, lo pasas otra vez por la harina, o sea, dos veces de harina y luego lo pones a freír. En aceite muy caliente. En aceite bastante caliente. No lo pongáis en todo asco porque se quema sin cocinarse, pero sobre todo es importante cuando hagas frituras que el aceite cubra lo que estés haciendo. En el siete. Yo los pongo normalmente medio alto, pero que cubra. Yo, por ejemplo, tengo un cajo pequeñito y ahí lo pongo de aceite, entonces cuando le pones el pollo, con dos o tres trocitos de pollo ya se sumerge, ¿vale? Y entonces, nada, lo haces que te esté, pues, cinco minutitos, cuatro o cinco hasta que se dore un poquito, ¿vale? Lo sacas en un papel absorbente y ya eso lo puedes poner con cualquier salsa guarrindonga que quieras. Ketchup, o te puedes hacer una, o puedes hacer mayonesa, o te compras una salsa picante como las que dije la semana pasada. Y a ver, ¿y no le damos un duro a la señora de Vox? Mira, es una cosa guarrindonga, ya te digo yo que hay mucho aceite. Yo, por ejemplo, lo cené el otro día y me ha salido un grano en el cuello que parece un hermano si a mí. Es el pasajero de la canción de Parálisis Permanente. Sí, tengo uno en el cuello y otro en la nariz, madre mía. Oye, pues, ¿qué os iba a decir, Albert? Nada, que le recomendamos a la gente que vaya abierta el sábado y cualquier día, albertplab.com Y, oye, muchas gracias. Hemos pasado, yo he pasado un buen rato. Sí, es muy agradable. Pues nada, otro día volvemos. Nada, un abrazo grande, Isma, otro para ti. Que vaya muy bien, buenas noches a todo el mundo. Y una cosa que hay en la radio de vez en cuando, nos vamos a publicidad. Patragona Radio Y... Y... ¡Gracias!